En redes sociales se ha desatado una guerra de encuestas para favorecer a personajes de la vida política que tienen aspiraciones, así lo lamentó el morenista Marcelo Tonedo. Pues hay encuestitis, ¿no? O sea, encuestas por todos lados. Por ello, fue enfático en que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana debería perseguir de oficio aquellas casas encuestadoras que emiten datos sin ningún tipo de criterio metodológico, y de forma contundente destacó que hay quienes alteran información. Deberían de nombrar, creo que las encuestas ponen ahí su logo, de ellos deberían de perseguir de oficio a quienes alteren este tipo de datos. Recordó que existe un acuerdo en Morena donde no se permitirá que participen casas encuestadoras que tengan datos muy lejanos de la realidad. Incluso en Morena, cuando se hace el Consejo Nacional y cuando se va a buscar a quien sea coordinador o coordinadora nacional, que en este caso tenemos una coordinadora nacional, en el mismo consejo se emitió un acuerdo donde se decía que no se les iba a permitir participar a aquellas casas encuestadoras que tuvieran mucha discrepancia entre sus pronósticos y los resultados de una elección. Creo que el IEP CERES debería de perseguir de oficio. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! ¡Gracias!